Alegranos la noche. Nosotros venimos de Alegre porque hemos comido muy bien y hemos cenado muy bien, a gusto. Y vamos a darle un poquito de cañer. Y la cervecilla rica esta, a probarla, a probarla chicos. La águila, águila. Águila, que es nueva Paco. Tenés que probarla chicos. Hay que probarla. Está riquísimo. Cinco grados y medio, la pasada. Para cogerte el pelotillo. La águila, que es nueva Paco. La águila, que es nueva Paco. La águila, que es nueva Paco. Enxiando abajo los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!